Y al respecto de estas celebraciones, las fuerzas del orden mantienen un dispositivo de seguridad en el perímetro para poder vigilar y controlar cualquier anomalía en los alrededores de este templo. Escuchemos. A las 7 de la noche tenemos una misa de clausura también del día y a las 5 y media de la tarde tenemos el Santo Rosario para que nos puedan venir a acompañar. Ah, que vengan a visitar a la Virgencita y después de hacerle su visita que vengan a disfrutar un platillo típico. Le tenemos caldo de gallina, pepián, molletes, buñuelos, garnachas, panes con pollo, con pierna. Y más de 10 millones de quetzales es lo que se recaudó en la edición número 18 del MacDía Feliz por los Niños que se realizó el pasado miércoles 5 de octubre a nivel nacional. Esli Melgarejo nos informa cómo será distribuida esta donación. Esli, buenas tardes. Adelante. Así es, de las ventas del MacDía Feliz de Fundación Ronald McDonald, además de colaborar con las casas que tienen en la capital y en el interior del país, colaborará con la construcción de casas por techo, además de muchas operaciones de corazón abierto, entre otras cosas. Muy agradecida a todos los guatemaltecos que contribuyeron. ¿Para dónde van a ser las causas? ¿A dónde es que se va a ayudar la fundación? Bueno, como siempre, las causas que tenemos es para, digamos, niños enfermos o familias de niños. La causa principal que nosotros apoyamos son nuestras casas Ronald McDonald, que tenemos tres casas en este momento. Ya vamos a construir la cuarta casa, ya nos autorizaron nacerla, que son un hogar lejos del hogar para las familias que vienen del interior con niños enfermos, al Roosevelt o al San Juan de Dios o a los diferentes centros hospitalarios. El 30 cirugías de corazón para niños a la Fundación Aldo Castañeda, a través de la Fundación Aldo Castañeda, el mantenimiento por un año de la sala de espera infantil de UNICAR, de corazón, de cirugía de corazón. Y como siempre también vamos a ayudar a techo, que van a construir 200 casas con la donación que se les va a dar para familias de muy escasos recursos. La Fundación Ronald McDonald lleva 18 años de estar convirtiendo Big Mac en sonrisas y colaborar con muchos niños en el país. Por una Guatemala en paz, Eslim El Garejo. Y en otras noticias, Cintia Cardona, esposa del supuesto narcotraficante y detenido Marlon Meoño, alias El Fantasma, no acepta la solicitud del gobierno de Estados Unidos para ser extraditada. Verónica Orantes nos tiene la información. Nos encontramos en Torre de Tribunales, donde hace unos instantes se realizó la audiencia en la que el Ministerio Público solicitó el requerimiento de extradición contra Cintia Cardona. Hay que resaltar que ella es esposa del supuesto narcotraficante Marlon Meoño, alias El Fantasma o M13. En este caso, pues ella decidió allanarse, lo que quiere decir que no se opuso a dicho requerimiento, por lo que el tribunal decidió lo siguiente. Veamos. Se admite el allanamiento que hace la requerida Cintia Yanet Cardona Sandoval a la solicitud de extradición que hace en su contra el gobierno de los Estados Unidos de América por el delito de conspiración para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína con intención guía sabiendas que la cocaína sería importada ilegalmente dentro de Estados Unidos en violación del título veintiuno de la ley de Estados Unidos, secciones novecientos cincuenta y nueve y novecientos sesenta y tres, conforme a los hechos por los cuales se solicitó su aprehensión provisional con miras a una extradición, según nota verbal de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis. Dos, en consecuencia, se suspende el trámite del procedimiento de extradición y se ordena la entrega inmediata de la requerida. Cardona fue detenida el diecisiete de diciembre del año pasado, en este caso por lavado de dinero, ya que se conducía con otras dos mujeres en dos automóviles distintos en el que se les decomisó cerca de un millón de dólares. Este hecho quedó desestimado en el juzgado quinto de instancia penal, por lo que tiene la vía libre para poder ser extraditada hacia los Estados Unidos. El trámite podría durar cerca de un mes. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Gracias Verónica. Y ahora vamos con nuestra compañera Marisol Padilla para que nos dé a conocer las condiciones del clima que se prevén para este fin de semana, pero también el seguimiento al poderoso huracán Matthew que se ha degradado luego de tocar tierra en Estados Unidos. Veamos. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos servidentes. Tras su paso por Cuba, Haití y Bahamas, el huracán Matthew pues ha seguido de largo en su trayectoria de la costa sur de Florida y avanza ahora hacia la costa noreste del estado y posteriormente podría seguir hacia los estados de Carolina del Sur y Georgia. El ojo del huracán sigue desplazándose en paralelo a la costa de la Florida y pues en dirección norte-noreste a una velocidad de unos 21 kilómetros por hora. Como lo vemos nosotros en pantalla, pues el huracán ha rebajado ligeramente su intensidad, esto en las últimas horas pasando de nivel 4 a nivel 3 en la escala de Saffir Simpson con vientos máximos de 195 kilómetros por hora. No representa peligro alguno para nuestro país, pero sí estaremos atentos a la trayectoria de este poderoso huracán, el cual llegó categoría 4 hacia la Florida. Desde hace aproximadamente una década no llegaba un huracán con tal intensidad a la costa de Estados Unidos, especialmente pues en toda la Florida. No representa peligro alguno para nuestro país, mientras que las condiciones en todo el territorio nacional, según nos ha informado el Incibume, será de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche en Ciudad de Guatemala, en toda la costa sur, departamentos situados en la franja transversal del norte y tendremos cielos parcialmente nublados en el departamento de Petén. Temperaturas máximas y mínimas, las cuales podrían oscilar en la meseta central y occidental entre los 24 a los 27 grados centígrados como máxima, con mínima de 10 grados en Quetzaltenango y de 9 grados en el departamento de Totonicapán. Costa sur, temperatura mínima de 22, máxima que podría alcanzar los 34 grados. Chiquimuli y Zacapa suben a los 35 y a los 31 grados el departamento de Jalapa y el Progreso. La costa de Jutiapa, cálida, con máxima de 35 grados al igual que Petén, 24 en Quiché, 29 en las Verapaces y 33 grados para el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para este fin de semana, incluyendo día lunes, esto en el valle de la ciudad capital, vamos a tener cielos parcialmente nublados con 26 grados como temperatura más alta, la mínima durante la noche entre los 16 o los 17 grados. Este ha sido el informe del clima para todos ustedes, les saludo Marisol Padilla. Y ahora vamos a nuestro segmento deportivo donde destacamos que este fin de semana continuará la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia con jornadas en Europa y en Guatemala se correrá la penúltima fecha del campeonato nacional de motocross. Deportivo Suchitepeque y Antigua llegaron al acuerdo de adelantar el compromiso correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Apertura. Originalmente el juego estaba programado para el domingo 16 de octubre a las 11 de la mañana en el Estadio Carlos Salazar Hijo y tomando en cuenta que el campeón nacional aún tiene posibilidad de lograr un boleto para la segunda ronda de la CONCACAF, el equipo colonial accedió al cambio. El encuentro se adelantó para el miércoles 12 de octubre a las 12 del mediodía en el Estadio Carlos Salazar en Mazatenango. Suchitepeque recibe a la FC Dallas el jueves 20 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional Doroteo Huamuch Flores. El cuadro venado con la victoria avanza la segunda ronda. Este fin de semana se realizará la novena y penúltima fecha del campeonato nacional de motocross, el cual tendrá como escenario la pista Tecutrac en Teculutan-Zacapa. 17 diferentes categorías, desde la Peewee, 50 centímetros cúbicos hasta la 85, veteranos, femenina y las esperadas MX-1 y MX-2 expertos. En la fecha anterior realizada en Mototrack 3, Farijanes, el Chapín Juan Martínez y el dominicano Franklin Noguera se llevaron los máximos honores en las MX-1 y MX-2. En la rama femenina, Alexandra López fue la vencedora en una fecha donde participaron más de 100 pilotos activos. Para esta nueva jornada se espera la participación de pilotos de Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, además de lo más connotado del país. Este viernes, sábado y domingo continúa la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 en el área de Europa y donde destacamos varios partidos que se realizarán en horarios interesantes. El sábado a las 10 de la mañana Inglaterra frente a Malta, a las 12.45 Alemania frente a República Checa, Polonia, Dinamarca y Escocia ante Lituania. Finalmente el domingo a las 10 de la mañana Finlandia ante Croacia, Ucrania ante Kosovo y a las 12.45 Albania ante España, Macedonia, Italia y Serbia ante Austria. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Vamos ahora a finalizar con las imágenes del día. Estas le están dando vuelta al mundo y fueron grabadas en el preciso instante en el que un reportero quería evidenciar la fuerza de los vientos del huracán Matthew tras su paso por las Bahamas. Como veremos a continuación, Brett Adair se llama el reportero del Canal del Tiempo y se encontraba en las Islas Paraíso cuando captaba el paso del meteoro y al tratar de realizar sus presentaciones le resultó casi imposible debido a las fuerzas del viento. Pero esto sin embargo resultó mejor que la explicación de cómo estaba la situación en el área, pues el golpe y la fuerza de Matthew eran más que evidentes. El video ahora lleva más de tres millones y medio de reproducciones y lamentablemente Matthew ha cobrado la vida de más de 800 personas solo en Haití. Escuchemos cómo se vivía al momento de grabar estas imágenes. Con estas impresionantes imágenes finalizamos esta emisión. Gracias a ustedes por su sintonía y los esperamos de nuevo a las seis y a las nueve de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!